Seguimos hablando sobre este tema, el comandante de la policía ha informado que fueron siete los uniformados que fueron atropellados en la zona de San Julián. Se investiga para dar con el responsable. El más afectado de los policías es el subteniente Gustavo Paredes que fue intervenido quirúrgicamente debido a una lesión comprometedora en el hígado a consecuencia del atropello que sufrió en la carretera Santa Cruz-Trinidad. Uno de los policías es el que está más delicado, que tenía lesiones mayores, un trauma de abdomen cerrado, que estaba con sangre dentro de la cavidad por una laceración en el hígado. Además tiene seis costillas rotas, cinco del lado derecho, una del lado izquierdo, contusión pulmonar, tiene derrame pleural, los cuales ya se le han hecho los tratamientos pertinentes en hora de la noche, se encuentra estable en terapia intensiva. El, si no me equivoco, se llama Gustavo Paredes, el resto tienen escoriaciones grandes en cara, miembros superiores, golpes en muslos, más que todo contusiones, uno de ellos con una luxación de muñeca que ya también se le ha hecho su tratamiento. En la clínica Figueroa también se encuentra internado el presunto conductor del vehículo, NOA, que atropelló a los doce policías en el municipio de Cuatro Cañadas, que según el informe médico, el civil tiene moretones, contusiones y otros golpes en diferentes partes del cuerpo. Él se encuentra prendido, está también en la clínica Figueroa, juntamente con seis policías heridos, donde ya hemos puesto en conocimiento al ministerio público para que se inicie la querella respectiva. También me estoy querellando contra este conductor y contra los autores intelectuales, los cuales serían los dirigentes, especialmente Sekely, que son los que han organizado para que embosquen de esta forma a la policía. Los siete policías heridos continuarán internados hasta una siguiente evaluación, dado que la mayoría de los uniformados tienen politraumatismo.